Hola que tal a todos y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Templo del Valle es el nombre de una construcción adjunta a cada pirámide egipcia que actuaba como entrada al complejo funerario y estaba unido al templo por una calzada. El más conocido es el de Kefren que está situado a 500 metros de la pirámide y muy cerca de la esfinge por lo que su descubridor August Mariette en 1852 lo consideró parte de su conjunto y le dio el nombre de templo de la esfinge. Una de las características más relevantes de este templo es que se mantuvo casi intacto bajo la arena hasta el siglo 19 y que sus paredes están revestidas con granito rojo. En 1881 durante las excavaciones que realizaba el egiptólogo británico William Flanders Petrie se toparon con un cilindro de granito con características que según nos dicen los partidarios de las hipótesis de los antiguos astronautas, hoy en día con las herramientas más avanzadas de las que disponemos son imposibles de reproducir. ¿Por qué? Porque se trataría de restos, según nos dicen, de piedras dejadas por taladros mecánicos tecnológicamente superiores a los de nuestros tiempos. Si esto fuera verdad, estaríamos frente a evidencia de que hubo alienígenas gobernándonos en el pasado. Y antes de comenzar, una advertencia que viene bien. Si estás acostumbrado a videos que solo dicen lo que quieres escuchar y que además son sensacionalistas, entonces estás en el lugar equivocado. Vamos a hablar en serio y es muy posible que gente así se aburra. Y no lo digo con afán de ofender. Muchos creyentes de los antiguos astronautas, no digo que todos, no tienen pena y lo dicen en los comentarios y los comentarios son públicos. Así que una vez advertidos, comenzamos. En las rocas de granito del dintel de las puertas del templo de Kefrén se encuentran las hendiduras redondeadas que se usaban como encajes en los que se introducía la bisagra de la puerta. ¿Cómo se hicieron? Es la pregunta. Y ha sido uno de los misterios más desconcertantes con los que se ha encontrado la arqueología. Es la verdad. Desde el momento de su descubrimiento, comenzó a hablarse sobre el tema. Ni las pinturas de las paredes, ni los textos han proporcionado respuestas completas en cuanto a cómo se realizó la perforación. Como consecuencia, hay controversia. Ojo, la controversia no es por la existencia de alienígenas o tecnología como la que conocemos ahora, pero del pasado. La controversia existe porque no se encontró un manual que nos indique cómo fue que se realizaron. Por ejemplo, hace poco hablaba de unos versos escritos por Miguel Hidalgo, un héroe mexicano en una pared antes de morir. La controversia puede ser que los historiadores no sepan exactamente lo que ahí decía. O si esto sucedió realmente. Las paredes se pintan y lo que hubo escrito se perdió. Hasta ahí, todo bien. Pero no por eso vamos a decir que lo que escribió ahí fue una fórmula que unificaba la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. ¿Me explico? Lo peor que podríamos decir entonces soñando con la fórmula, es decir que bueno, el caso no está cerrado y que aunque nos duela, no sabemos qué sucedió y que por lo tanto es posible que lo que haya escrito ahí sea la fórmula. Un desacuerdo así se produjo entre dos egiptólogos muy conocidos, Alfred Lucas y Sir Flanders Petri. ¿Cómo es posible que hace 5.000 años el pueblo egipcio perforara el granito con tanta precisión? Esa es la pregunta. Los entusiastas de temas OVNI se apresuran a decir que esta es una prueba irrefutable de visitantes del pasado o que para saber la verdad hay que ir de vacaciones a El Cairo y tomarse una foto tocando algún monumento histórico como hacen Juan José Benítez, Von Daniken o cualquiera de esos charlatanes que difunden la fe en los antiguos astronautas. La arqueología no funciona así y menos la rama que estudia los materiales y la industria. Es más, el estudio del Egipto Antiguo es tan vasto que se ha convertido en un estudio científico que a su vez se divide en muchos más, la historia, la cultura, la lengua y a su vez se apoya en todas las ciencias, en especial en la antropología física, que es la que estudia los aspectos biológicos, la ecología, la primatología, la etnohistoria, la iconografía y en cuanto a materiales de la química, la botánica, la zoología. En realidad no hay mucho o hay nada que puedan aportar los difusores de la fe de los antiguos astronautas. A lo mucho confunden y estorban en la difusión del conocimiento, digámoslo con cero cobardía, esa es una verdad. Y en este caso en particular, el de las rocas trabajadas de una forma tan formidable, no sorprenden las ocurrencias y los disparates. Alguien sin mucho conocimiento puede sentirse tentado a lanzar hipótesis extraordinarias. Y no por nada, no nada más alguien así, un trabajador de la construcción, un ingeniero acostumbrado a trabajar con estos materiales, alguien que sabe que estas rocas requieren hoy en día del trabajo de maquinaria compleja, puede sentirse incómodo frente a algo como esto y pensar que no hay más que pensar que en un prodigio. Y esto no había podido acercarse a una respuesta hasta hace pocos años. El sentido común nos dice que debe haberla, pero faltan dos cosas de vital importancia, evidencia y explicación. A veces con el tiempo las evidencias se pierden y se requiere de más tiempo y suerte para encontrar las piezas faltantes. En este caso, como en otros similares, existen probables explicaciones. A estas probables explicaciones se les conoce como hipótesis y es lo que coloquialmente las personas llaman teorías. Se pueden acercar muy bien a la verdad histórica, pero requieren de más evidencia para que científicamente se acepten como hechos. Por eso precisamente las ocurrencias sobre antiguos astronautas no pueden ser tomadas en serio. Me explico. Le llaman teoría a algo que más bien es una hipótesis y suele sostenerse aún cuando las evidencias digan lo contrario. No es ilegal sostenerlas, pero sí suelen confundir a las personas menos informadas y crear un ambiente de desconfianza injustificada hacia las ciencias. Ahora bien, cuando estas hipótesis y las hipótesis que se han sostenido con argumentos suficientes llegan a ser probadas, suelen suceder dos cosas más. Los charlatanes difunden de tal manera ideas o noticias falsas que cuando se encuentran respuestas, la gente ya no les da importancia o no las creen. En ese punto va precisamente el asunto de los cilindros de granito. Ya existen trabajos muy bien sustentados que explican cómo se realizaron estos agujeros y al mismo tiempo existen otros que demuestran por qué no fueron realizados con taladros similares a los modernos. A estos trabajos se les conoce como artículos y requieren de una labor muy minuciosa. Ni el trabajo de Juan José Benítez ni el de Erich von Daniken alcanzarían jamás un nivel como este. Si observan con cuidado, siempre son más emotivos o apelan a la imaginación de la gente, de los lectores. Eso no tiene nada que ver con ciencia. Los artículos suelen referirse a un problema científico, son originales y presentan resultados válidos. Hablo de los artículos científicos. La diferencia entre la ciencia y la fe es esa, precisamente que la ciencia deja huellas que pueden seguirse para llegar a la misma conclusión. En caso de que existan errores en la metodología, puede presentarse un nuevo trabajo y así mejorar la información que había dejado el documento anterior. En la fe de los antiguos astronautas, y en la fe en general, no sucede así. Lo que hacen es tener una idea fija que a pesar de las pruebas en contra, debe sostenerse. Es más que nada una creencia sustentada con pseudociencias o lo que es igual con afirmaciones que usen el lenguaje científico aunque no alcancen ese nivel. Comencemos desmontando la idea de que fueron hechos con maquinaria provista por extraterrestres. Algo que salta a la vista es que las líneas que tienen en el interior no son regulares ni paralelas y que tampoco tienen el mismo ángulo alrededor como debería suceder con un taladro de alta velocidad que penetra en el material a una velocidad constante. Esto, de entrada, descarta que el trabajo se haya hecho con un taladro mecánico. Las líneas han sido producidas al azar. Por supuesto, esto no responde como fueron hechos. El material es muy duro. Solo descarta el uso de maquinaria compleja. Así que adiós de una vez a la idea de que fueron extraterrestres quienes hicieron esta perforación, a menos que lo hubieran hecho con medios más rústicos, como cualquier humano de aquel tiempo. Y en ese caso, de cualquier forma, la hipótesis no requiere de extraterrestres. Y por eso, pasemos ahora a la siguiente pregunta, que es precisamente el cómo. ¿Cómo lo hicieron? Primero vayamos a lo que ha sido probado. En un mural de la tumba de Regmira puede verse un taladro común. Estos eran usados por los carpinteros, pero también hay otros que servían para horadar la piedra, como en este caso. O sea que desde hace mucho, sabemos cómo se hicieron muchas perforaciones similares y que es posible trabajar la piedra de una forma tan increíble que los creyentes de extraterrestres en el pasado no pueden creer que sea posible. Ellos prefieren imaginar que en la antigüedad el humano era estúpido y que no era capaz de hacer un hoy en la piedra sin la ayuda de seres extraterrestres infinitamente más sabios que él. Eso sí, no sé si ya han caído en la cuenta de que solo se consideran estúpidas a las culturas que no son de piel blanca, porque no se sorprenden igual de la inteligencia de griegos y romanos, pero sí de chinos, de negros, de mayas, de aztecas, etc. Pero sigamos, ¿usando un taladro cilíndrico de cobre como los que vemos en las imágenes con arena como abrasivo? No. Y ese es el misterio. ¿Qué material usaron exactamente? Los egipcios podían taladrar y extraer testigos cilíndricos de una piedra de granito, pero las estrías que quedaban en la superficie del testigo estaban dibujadas en ambas direcciones de rotación. En este caso, siguen una misma dirección, por lo que se piensa más en un torno fijo, como el que están viendo ahora mismo en las imágenes. No son maquinarias tan complejas, así que en mi opinión y en opinión de muchas otras personas, yo no soy un experto, pero también estoy de acuerdo con esta idea, podría haber sido así. Pero hablar de maquinarias en el pasado tampoco debería sorprendernos. Una máquina no es más que una herramienta compleja que hace el trabajo más fácil. Los egiptólogos, como cualquier otro pueblo, competían por la estética urbana, así que necesitaban de esa innovación constante. En este caso, su rival no eran solamente otros reinos, sino además las otras dinastías. Tenían que ser creativos y además, hay que reconocerlo, lo eran. Se puede calcular incluso la velocidad de avance, en este caso un milímetro por rotación, lo que indica que se tuvo que hacer con un material de gran dureza y ejerciendo una presión bastante fuerte. Esto sugiere el uso de diamante u otros materiales de dureza similar. Y hay algo en lo que debemos insistir cada vez que hablamos de la civilización egipcia y atención. Han sido no solo una de las civilizaciones más antiguas, sino también la más longeva, la más duradera. Comenzó hace más de 5.000 años y terminó hace poco más de 2.000. Tuvo tiempo para desarrollarse muy bien y eso incluye a sus ciencias y a sus artes. ¿Por qué no aprender a hacer agujeros en piedras que formaban parte de su paisaje cotidiano? Es algo que deberíamos responder con mucha facilidad. Entre el momento, por cierto, en el que se concluyó la pirámide de Keops y Cleopatra, su último gobernante, ha pasado más tiempo que de Cleopatra a la fecha en la que estamos grabando este video. Nos sorprendemos de los avances en las últimas décadas, pero nos cuesta trabajo, como lo he dicho antes, comprender que en 3.000 años otra civilización logró lo suyo con los medios que tuvo a su alcance. Hemos perdido muchos de los inventos y también muchos de sus avances en ciencias, pero otras civilizaciones antiguas nos ayudan a entender de lo que estamos hablando. Mucho del conocimiento matemático que ahora mismo poseemos viene de tiempos de los griegos, por ejemplo. Por el momento podemos decir que se desconoce exactamente qué herramienta usaron realmente, pero no se desconocen medios capaces de lograrlos. Se ha experimentado con diversos materiales para recrear estos agujeros usando los medios que los antiguos egipcios tuvieron a su alcance y se ha conseguido recrear los resultados. Hasta ahora se han practicado perforaciones similares sobre granito usando tubos de cobre y arena de playa, cuarzo, cuarzo triturado, granate, esmeril, corindón, carburo de silicio y diamante. En algunos casos se obtienen líneas concéntricas y en otros no. Estos resultados también pueden verse en los cilindros, así que es posible incluso especular sobre qué clase de materiales usaron como abrasivo, cuál como vehículo o líquido y de qué material era el taladro. Pero hay que aclarar que en cada tipo de piedra debieron usarse materiales diferentes. Y aquí una vez más, los enanitos verdes haciendo agujeros tampoco pueden caber. Y lo que es más, esta clase de perforaciones no son exclusivas de Egipto. También los hay en lugares tan apartados entre sí como las ruinas mayas y las indias. Y por cierto, que si queremos explorar verdaderos misterios de las construcciones antiguas, yo diría que es más fácil encontrarlos en otros lugares. Este último, la India, es quizá un lugar que todavía puede deparar muchas, muchas sorpresas. Eso sí, sin dejar de estudiar y no atendiendo a los charlatanes del misterio, que algunas veces pueden o al menos deberían dar al clavo, no porque realmente sepan de lo que están hablando, sino por pura estadística. Lo raro sería que, al menos adivinando, no acertaran una sola vez. Hay una fábula muy famosa que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. Seguramente ya habrán pensado en ella. Es de Tomás de Iriarte y se llama El burro que tocó la flauta. Cuentan que un burro que pasó cerca de una flauta perdida y a la que con un resoplido hizo sonar. Dijo, que bien se tocar. Los envidiosos dirán que no es cierto. Acertar por casualidad no es ni arte ni ciencia. Así que ahí viene la recomendación y como siempre es no dejarse llevar por esos charlatanes, vendedores de historia. Y pues creo que con esto concluimos. Este video es una recomendación de un viejo amigo del canal, David Ego Caronte, a quien hoy quiero enviar un saludo. Y antes de retirarme, quiero recordarles que siempre dejo la bibliografía. En este caso, se trata sobre todo de un archivo en PDF sobre la perforación de piedras en la antigüedad. Se trata del trabajo de Leonard Gorelick y John Wynett en 1983. Y por mi parte ha sido todo. Yo soy Adalid, esto es ArgovTV. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Dejen un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices. Y tengan siempre presente que saber no se hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber no se hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.